¡Dios mío! ¡Métete en mi barriga! ¡Me tengo que ir a! ¡Ten cuidado champiñón! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Métete en mi barriga! ¡Venga mapi! ¡Estoy como un queso de bueno y soy sexy! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Me giño con la pata abajo que me giño entero! ¡Me giño con la pata abajo que me giño entero! ¡Me giño con la pata abajo que me giño entero! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Estoy como un queso de bueno y soy sexy! ¡Me giño con la pata abajo que me giño entero! ¡Me giño con las piernas arriba de la pirámide libertina! ¡Me tengo que ir a! ¡Ten cuidado champiñón! ¡Métete en mi barriga! ¡Me갈amente! ¡Ten cuidado champiñón! ¡Gilipollas! ¡Ten cuidado champiñón! ¡Eh! ¡Dónde vas! ¡Gilipollas! ¡Ten cuidado champiñón! ¡Cab醜! ¡Me estoy dando ajo hasta mi rindo! ¡Eh! ¡Qué ca... Ten cuidado... HEH. ¿Dónde vas? TE Mjen Brady Ten cuidado Chompilla He cagado ¿Donde esta el cagadero? Dios mío ¿Donde esta el cagadero? ¿Donde esta el cagadero? ¿Dónde está el cagadero? Estoy más arriba de la pirámide de mentir ¡Me estoy dando asma! ¡Ten cuidado, champiñón! ¡Me queño por la pata! ¡Te voy a comer! ¡Pero que me tengo que ir a... ¡Eh! ¡Dónde vas! ¡Ten cuidado, champiñón! ¡Venga, papi! 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 ¡Me tengo que ir a... ¡Ten cuidado, champiñón! 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 ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¡Ten cuidado, champiñón! 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 ¡Me estoy dando asco hasta a mí mismo! ¡Métete en mi barriga! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Ten cuidado, champiñón! ¡Mega Lápiz! ¡Mega Lápiz! ¡Mega Lápiz! ¡Ten cuidado, champiñón! ¡Ten cuidado, champiñón! ¡Mega Lápiz! ¡Mega Lápiz! ¡Ten cuidado, champiñón! ¡Ten cuidado, champiñón! ¡Mega Lápiz! 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 ¡Que le voy aaaah! ¡Pero que va a pe... ¡Que le voy aaaah! ¡Me tengo a griea! ¡Me voy aaaah! ¡Eh! ¡No! ¡Que le voy aaaah! ¡Me la champeñamos! ¡Que le voy aaaah! ¡Me tengo a griea! ¡Que le voy aaaaah!